muy buenos días a todos buenas noches y muy más tarde soy glace y me acabo de dar cuenta de que estoy grabando sin foco así que vais a escuchar un ruido horrible qué ya está pues el empleado están al 13 12 y 14 es un poquito más a nivel sin querer lo siento pero no mucho porque gabriel es el mvp del capítulo ya lo veréis he luchado sin querer contra este y es que pensaba que estaba grabando pero no estaba grabando no he perdido ningún poco como no sea éste tenía tres pokemon y ahora veréis con qué estrategia lo he reventado bueno justo ahora no porque pistola de agua jack sube mi intención es hoy terminar con mínimo un pokemon evolucionado máximo dos pokemon evolucionados y os cuento de lo que me he dado cuenta así a lo loco es wing will es indispensable para el segundo gimnasio sin él lo tengo muy difícil eris es de barra jack sin expresión para el segundo eris lo es para el tercero y no sabéis cuánto recordad que eléctrico que golem es eléctrico por suerte me da cuenta de que no está grabando rápido porque si no lo haríamos par de que en un poco sino que haríamos mucho cuanto mucho 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 vamos a hacer las cosas bien y es bueno más experiencia que susto dios no me acordaba de ese apaño del x2 y para un pokemon semi raro de la ruta puede ser no me acordará la school experiencia y este me da un poquito yu yu porque tiene al yerma al 14 bomba sónica doble equipo no bomba sónica son 20 ps wii del cambiar de pokemon si dependemos de y es ahora No me envenenes Hopip 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 no me preocupa, ¿por qué? Porque tiene síntesis como mucho Síntesis, placaje, polvo, veneno O sea, no tiene cosas que me puedan hacer pupa Estoy haciendo ataques que no debería hacer ¿Cuándo es un Hopip? Ahora es... No Bueno, Wing Will es rápido, por suerte Ay, señor, esta serie me pone una tensión deliciosa Y ya que estamos aquí, me voy a acordar y compramos antídotos Llegamos que diez Antiparálisis Llegamos que diez Repelentes no voy a comprar por esto No funciona en esta versión Deshabilité todos los repelentes Pero el ítem este Que reduce la posibilidad de salvajes Funciona Y el... Y el otro, joder Y las habilidades que reducen la posibilidad de salvajes también funcionan Me demoró Me saltó el diálogo No he visto el subir Perdón, hace frío y tú Y vamos a dar una baliza a este Rizo mi defensa, te subes el ataque Y ya está Uf, no me bajes la precisión, tío No me bajes la precisión No falles, no falles Muy bien Y cans No falles, no falles Perfecto Eres fuerte, baby Eres muy fuerte Me das una super ball Vale Tú no eres un entrador Me demoras Toma golpe Vale A este tío ¿Me lo tengo que saltar? No, me fastidia Bueno gente Ha sido un placer jugar esta serie con vosotros No me esperaba sobrevivir el esfuerzo Sinceramente no me lo esperaba No quiero el esfuerzo Not cool, bro Not cool No esperaba sobrevivir A ese refuerzo Da igual Ya no me puedes hacer nada Dios ¿Cómo he aguantado vivo? Vale Que son tres peces Con lo que me he quedado Que tampoco es que diga Buah Lo he hecho con la Tú puedes tener a absorber Pero realmente sí tipo volador Y me viene muy bien la experiencia No me paralices Ya no estoy Es que es eso Por mucho que me paralice Un poco me va a quitar Por lo que me quita He cogido el ítem al final Tampoco estoy para jugarme la tantas veces Ultra ball Esto es muy útil Para capturar en la siguiente Ruta en la que pueda capturar Porque ahí puedo capturar Un whopper Que está bastante bien Whopper Muy divertido Un whopper Algo de lo que voy a depender mucho Es de las cañas de pescar Sería muy bien Volve a enfrentarnos a este tío De hecho lo voy a hacer una vez Para levelear un poco más a Jack Yarma Me he olvidado de nuevo De que tenía un ataque como ese Whidle no me debería preocupar Me demoras Tengo más velocidad igualmente Y Whidle no cambio Vale Sé que pasa una tontería Habermela jugada así Y tengo que volver a curar Pero Os lo digo Líder de gimnasio Están A nivel 21-22 Os lo dije la última vez Ahora no me acuerdo Antes de eso Tengo que hacer Por recomendación Personal Un evento Estoy Por esta serie estoy muy cagado Me gustaría hacerla al bloque Pero si no puedo hacerla al bloque Tengo el contador ahí De combates perdidos Mira Silculix y Cascun Voy a atacar a los bichos A los bichos que no me puedo hacer nada Los voy a ir atacando Porque gano experiencia Como hasta le diva No me puedo hacer nada realmente Y es algo de experiencia que gano Y es que contra el tipo planta No tengo absolutamente nada Y creo que prácticamente nunca voy a tener nada Que me dé seguridad contra el tipo planta Si me dejáis en comentarios ¿Qué Pokémon de tipo agua creéis que me puede venir bien? Os lo agradecería mucho Porque la verdad es que estoy bastante asustado No, no voy a perder vida ahora Tú me das golpe de cabeza Se lo enseño a Eris Le quito el Curuñido Mismamente Le diva, vale No me preocupa Fuera Es rumis No cambio Este me preocupa un poco más Lo falla Genial Y ataque a la Y Kaskun No cambio Ataque a la Fortaleza Blablabla Ataque a la Que miedo me ha dado ese combate A ti te odio Os cuento, vale Una anécdota tonta En Joven Adventures original En desarrollo El banco estaba aquí Pero eso generaba muchos problemas Uno Podía Generaba sombras raras Debajo Detrás del banco Y encima del banco Uno de los dos Se cortaba la cabeza Igual que si te ponías Aquí se cortaba la cabeza Así que tuvimos que moverlo Y para moverlo Tuvimos que rehacer un poquito esto Cuño cometa Ojalá te hubiera el tipo bicho Ojalá es bicho agua Hidropulso Contigo hablo porque me das los tarros de miel Que son ítems curativos Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Y ahora estoy muerto de miedo Voy a coger corte Voy a coger un antiparaliz ¿Puede ser? No, éter Defensa X Que pasará Que misterio habrá Dentro de este camión Todo el mundo lo sabe Aquí no entro ni loco aún Aquí no había nada Super poti Que nunca está mal Aparte también no hay problemas De hecho si os fijáis bien Este sprite está mal Estos dos de la esquina de aquí Voy a enfrentarme a ese montañero Nincada No es muy eficaz Pero recordamos que tiene muchos PS Digo, que quita mucho Quita como en última generación ¿Por qué voy con el Wingull contra este tío? Porque me acuerdo que te abre con un... Que te abre con un macho Lo que tiene jugar tantas veces este juego Geotío ¿Qué pasa con el Geotío? Lo que pasa con el Geotío Es que es roca eléctrico No cambió Uf, ataque tipo acero, ¿eh? Me puede limpiar a poliar Y eso no me molesto cogerlo Porque es un repelente Tengo una memoria A ver, no es que me haya pasado Más de 300 veces este juego No Es que tengo buena memoria Y las 300 malitas veces Bueno, realmente alguna más Esta ruta me da un miedo Y con absorber agua Ok No me importa Wopper No he abierto el documento Uf No tengo el documento abierto En ningún lado Dame un segundo, ¿vale? Que lo voy a abrir Voy a intentar abrirlo desde el móvil No, tengo que cortar Dadme un segundo, chicos Ahora vengo Ya estoy por aquí, gente Y Registro a este Y sí Pues el Mote me ha pedido Leandro Y me ha pedido que le llame Inter Vale, eso sí, chicos Y chicas No pongáis más de una vez Lo del mote Porque me sale cuántas veces habéis puesto cada uno No lo digo por ti, Leandro Y No voy a repetir a la misma persona varias veces Porque es injusto para los demás Tú me das un miedo No ¿Me habrás derrotado? Pues es posible, tío Tangela Adiós Aquí perdido Ok Venga Zapet Fantasmita Vale, me reduces los pps Tinieblas 15 pps Pisa 1 Ha visto los niveles, ¿no? No, aún no tengo media de arrocar Vale Abigail está evolucionando Abigail Evolucionado es muy bien Es muy, muy bien Gana mucha fuerza Voy a curar Voy a curar Tangela Dios, Tangela Me ha sido un ataque malísimo Me ha sido un ataque malísimo Pero en esta ruta Pero en esta ruta Como no vaya a golpes cabeza Bueno, puede retroceder, la verdad No Voy a curar Voy a curar Voy a curar Poco energía Golpecabeza Picotazo Golpecabeza Vendetta Los placajes fueron Mantis Tampi Poco No sé cuánto llama este capítulo Pero no lo voy a dejar por aquí Porque me acaba de cagar Me acabo de cagar vivo Un Golbat Que no es el raro de la ruta Que antes sí lo era Pero que ahora no lo es Que ahora es bastante común ese Golbat Golbat Al veintipico estaba, ¿verdad? No puedo mirarlo ahora Porque aún estoy grabando Pero luego lo pienso mirar ¿Sabes lo que digo? Los bichos molan Sí, señor Ok, tres Vale Y voy a dejar por aquí Pero, veréis Una Ningún problema Puede hacerte sufrir Bueno, salvo los Pokémon fuertes Así en plano bestia Estaría muy bien He usado venganza solamente por esto Porque ya le voy a meter igualmente Pero le puedo utilizar Para curarme para el siguiente Pokémon Y esto es una buena técnica Y os lo digo hasta ya Pero Ya no te sube más la defensa, ¿eh? Paralizador Me quita bastante No me la puedo jugar Esto es lo que quería Mad Keep The Mad Feast Pokémon Vale, pues Uy, acabáis de oír Creo que muy alto volumen Como me cruje los dedos Lo siento Marston Paralodo Tienes ya el tipo tierra, ¿verdad? Sí Ya es inmune al tercer gimnasio A casi todo el tercer gimnasio Recordemos que el tercer gimnasio Tiene un precioso counter A ver si lo dejamos por aquí Y espero que si os haya gustado el capítulo Hacenle like, comentad, suscribíos Si no lo habéis hecho ya Espero que lo hayáis hecho Porque me encantaría tener Crecer un poco Tengo 3.400 y pico seguidores No voy a haber 3.500 Porque no va a llegar Sería casi ganar 100 Y me encantaría Pero no va a llegar Pero sí que me gustaría crecer un poquito más Antes de terminar el año Y os lo agradecería a todos Por favor comentad En el vídeo Me encanta leer comentarios Aunque sea un Me ha gustado En serio me encanta Y nos vemos en el próximo episodio Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!